hola a todos mis vanisitos hermosos espero que estén muy muy bien aquí estamos en un nuevo vídeo en este fantástico universo que es el de toca live world chicos hoy les traigo algo que sé que mucho les va a gustar aparte sé que con esto pueden sacar muchas buenas ideas para hacer una hermosa decoración y es que hoy voy a estar realizando una nueva peluquería sí chicos una nueva peluquería o salón de belleza como ustedes les guste llamarle me gustaría saber cómo le dicen en su país acá en argentina se le dice peluquería salón de belleza no no se utiliza ese término la verdad nunca jamás jamás pero peluquería así así que hoy voy a estar haciendo eso recuerden que si tienen el mod este diseño lo pueden estar haciendo y va a ser totalmente gratis para todos 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 ustedes ahora sí comencemos con esto bueno como les había dicho el tema de la peluquería y quiero hacerlas o por lo menos voy a tratar de hacerlas lo más al estilo digamos argentina no digamos que son las únicas que conozco no conozco otro tipo de peluquerías así que voy a hacerlas al estilo argentino normalmente tenemos como varios pequeños escritorios digamos y cada uno tiene un gran espejo y obvio encima de cada uno de esos escritorios tienen sus cajitas donde bueno o tienen sus peines y tienen sus tijeras y secadores de cabello y también tenemos más o menos por el medio suele haber un lugar que es como para hacer la manicura muchas mujeres y estos hombres también les gusta quizás si se están haciendo algún tratamiento en el cabello que demora algunas horas deciden bueno mientras estamos esperando a hacernos las uñas arreglamos el tema de las cutículas ponerle brillito o hacer algún diseño súper 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 bonito acá normalmente también tenemos la parte que es del fondo de lo que sería el salón el lugar donde podemos lavar el cabello suelen estar siempre en el fondo no sé por qué pero siempre están al fondo así que voy a estar realizando eso voy a poner dos piletitas hay una o dos nunca vi que hubiese más de dos nunca jamás así que voy a estar colocando dos de estas piletitas cada uno con sus estantes y cada una tiene bueno sus shampoos sus óleos sus mascarillas y sus acondicionadores y por detrás voy a estar colocando unos estantes con diferentes tipos de tinturas para el cabello y otra cosa que solemos tener en las peluquerías que aunque en realidad esta parte no podemos ingresar es un pequeño salón donde hay repuesto de productos y aparte productos quizás especiales de uso más específicos dependiendo del tratamiento que se le tenga que hacer al cabello entonces voy a estar colocándolos ahí porque bueno no todos necesitan usarlos sabes cuáles son los beneficios de ser miembro puedes conseguir una insignia de fidelidad un montón de emojis y prioridad al responder mensajes también puedes conseguir un saludo en un vídeo tener acceso al chat exclusivo de miembros y un montón de fondos de pantallas totalmente exclusivos y si eso no es suficiente también puedes tener una colaboración en un vídeo y descuentos muy importantes en todo el merchandising de bani y de osi así que qué estás esperando para unirte y ser miembro de este canal y obvio también necesitamos colocar artículos de limpieza es algo muy común es algo que se ve en realidad todo 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 el tiempo mientras el peluquero está cortando el cabello siempre hay alguien dando vueltas por todo el salón barriendo barriendo todo el cabello que va cayendo al piso siempre siempre nunca hay un solo pelito en las peluquerías en el piso siempre hay alguien que está barriendo entonces sí o sí vamos a tener que poner nuestra escoba y nuestra pala para poder recoger todo eso el tema de la decoración de la pared la tengo un poco complicada les confieso voy a hacer varios cambios en estos momentos porque me 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 ha mareado me ha mareado otro detalle que es muy muy importante para poner en una peluquería es un reloj sí y uno dice porque es tan importante un reloj bueno chicos hay muchos tratamientos como ejemplo el tema de las pinturas para el cabello las de coloración o los tratados de permanentes bueno todas esas cosas se tienen que tener en el cabello un tiempo puesto no es que uno se lo pone y se lo deja todo el día no no se tiene que tener un tiempo específico entonces por eso es muy importante y siempre que va a ser una película de peluquería van a ver que hay un gran reloj en algún sector y eso es precisamente para que los peluqueros puedan tomar el tiempo y saber bien en qué momento retirar el producto o seguir con algún paso que esté haciendo falta para el look que queremos lograr no así que eso es muy 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 importante y bueno yo coloque también esta lámpara en la parte del del sector de la manicure porque necesitamos muy buena luz muy muy buena luz estamos trabajando en uñas las uñas son chiquititas entonces necesitamos muy buena iluminación sí y así es como quedaría esta nueva peluquería este salón de belleza como ustedes desean decirla miren chicos está lleno de gente ya la verdad que está increíble me encanta como como la gente ya comenzó a venir lo que sí estoy complicada voy a tener que empezar a contratar personal porque no creo que yo solita vaya a poder con todos ellos y encima todavía hay más gente en el fondo hasta rita vino chicos que creen que se quiere hacer rita en el cabello rita rita necesito que me digas que quieres hacerte estamos todos muy impacientes por saberlo chicos me dejan en comentarios ustedes que piensan que rita se quiere hacer en el cabello a un cambio de luz cambio de color cambio de peinado que nervios así que chicos espero que les haya gustado muchísimo este vídeo yo la verdad que lo disfruté mucho y creo que ha quedado realmente divino muy 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 bueno ahora sí chicos ya saben los quiero mucho y nos vemos en un ratito nada más chau si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia